Señoras, señores, en la pelea estelar de la noche, donde se pone en juego este cinturón del circuito argentino de artes marciales mixtas, este es el escenario y estos, los protagonistas. ¡Dante! ¡Romérez! Recibimos a César, el gladiador Cardoso. ¡Suscríbimos al canal! 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 ¡Hay nuevo campeón en el circuito argentino de MMA! ¡El Alce Romero! ¡Sumamente emocionado! ¡Suscríbimos al canal! ¡Suscríbimos al canal!